Ahora viene la difícil La que es un poquito más complicada Cospu, esa canción es Cospu Relaciones paterno-finiales Otra canción que habla sobre vosotros y vuestros padres Un, dos, tres, vamos Hermanos de sangre, hermanos de sangre Se chupan las bollas hasta hacerse sombre Rimos hermanos, rimos hermanos Se ven en las rodas y salen los malos Relaciones paterno-finiales Relaciones paterno-finiales Relaciones paterno-finiales La fiesta de la olla La fiesta de la olla Cospu de la cocina Y ya va con la olla Y digo un segundo Y digo un segundo El amor en pulpo ¡Vadimos segundo! Relaciones paterno-finiales Relaciones paterno-finiales Relaciones paterno-finiales Relaciones paterno-finiales Reacciones, creemos naturales Reacciones, manejamos reales